qué es un parol y cuáles son los beneficios de un parol primero y principal el parol es un documento que permite a una persona ingresar a los eeuu aunque no tenga una visa con un parol en muchas ocasiones la persona puede aplicar de forma inmediata a un permiso de trabajo y a una licencia de conducir sin embargo hay que ver si hay alguna limitante en el parol que impida al solicitante poder aplicar un permiso de trabajo si este no es el caso y el parol fue otorgado por un año entonces el aplicante puede solicitar un permiso de trabajo basado en ese parol para la licencia el inmigrante necesitará un tipo de identificación tal como un pasaporte para poder obtener la licencia si es basado en parol para nuestros hermanos de cuba si entraron con parol al año y un día son elegibles a la residencia permanente si tiene más preguntas sobre el parol se puede comunicar con nosotros muchas gracias